Hoy en la entrevista de fondo vamos a tratar un tema muy interesante, los estudiantes, estos estudiantes que en preescolar, en primaria, en secundaria son súper dotados, súper talentosos. Hay un proyecto entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Costa Rica para tratar a esta población y de eso vamos a hablar con la representante del MEP, Sandra Villalobos-Chan. Sandra es representante de la unidad de alta dotación, talentos y creatividad del MEP. Bienvenida Sandra desde la U. Hola, muchas gracias por la invitación. Definitivamente un tema importante, un tema del cual hay muchísimo que hablar. Yo les comento que este es un tema que desde el 2010 en nuestro país existe una legislación que atiende a la población altamente dotada y talentosa. ¿Qué son esos? ¿Cómo se define un estudiante altamente talentoso o dotado o súper dotado? Para que el público entienda de qué personas estamos hablando. Claro, en el marco de la atención a la inclusión y a la diversidad, las personas con alta dotación son personas que poseen aptitudes cognitivas, capacidades y habilidades que los hacen sobrepasar en ciertas áreas de dominio en comparación con la media o sus grupos etarios. Este proyecto que tienen en conjunto la Facultad de Educación y ustedes en el MEP, que ya tiene seis años, ¿qué es lo que busca? ¿Qué pretenden? Bueno, la Universidad de Costa Rica se unió al Ministerio de Educación a través del proyecto Enlazando Talentos, donde básicamente el propósito principal es promocionar la legislación, el tema, informar a la sociedad en general acerca de cómo son estas personas estudiantes, cuáles son sus necesidades. También por una serie de aliados estratégicos y cooperantes tanto nacionales como internacionales, buscamos una serie de espacios para discutir, foros, conversatorios, para poder conversar y poner en la mesa este tema tan importante. ¿Por qué es importante para un país, ya sean vías de desarrollo como nosotros o un país desarrollado, descubrir, detectar y atender a estas personas tan talentosas? Claro, Costa Rica se ha caracterizado por ser un país de derecho y en el marco de la atención a la diversidad, estas personas también tienen necesidades educativas, tienen requerimientos de apoyo que es necesario conocer, que es necesario atender y sobre todo potencializar para desarrollar al máximo estas capacidades y habilidades. ¿Y por qué no pensar que también pueden contribuir muchísimo al desarrollo del país? ¿Cómo se detecta un superdotado o un estudiante muy talentoso o una estudiante muy talentosa? Este es uno de los temas más retadores para nuestro sistema educativo nacional, porque la realidad es que carecemos de formación inicial en este tema, es un tema poco explorado. Pero el Ministerio de Educación ha logrado crear un proyecto integral, un proceso donde participan las familias, los docentes, incluso profesionales externos, asociaciones de desarrollo, instancias que puedan aportar información acerca de los desempeños y las capacidades cognitivas de la población estudiantil. Este niño, este joven, superdotado, superdotado, talentoso, ¿cómo se relaciona con su contexto? Porque debe de ser difícil y a veces el que es muy talentoso prefiere como pasar desapercibido mejor, porque la sociedad no está muy, o el sistema educativo no está muy acorde con él. Claro, estas personas se caracterizan mucho por la precocidad, o sea, desarrollan y hacen actividades antes de lo esperado de acuerdo para su edad. Pero la realidad es que a veces sí, prefieren pasar desapercibidos, prefieren no exponerse tanto y no siempre pueden tener excelencia en todo. Entonces también a veces tenemos que derribar el mito y el prejuicio de que estas personas tienen su vida resuelta o su vida académica resuelta, porque igual que nosotros tienen afinidades y tienen intereses a los que se inclinan con mayor interés. Para finalizar la entrevista, Sandra, ¿qué pasa si un chico o una chica talentoso no es atendido o no es descubierto, por así decirlo, por el sistema educativo? Claro, lamentablemente estas personas pueden desertar del sistema educativo, pero sobre todo ocurre algo que es la desmotivación, el desinterés, la apatía, que se puede manifestar inclusive en situaciones de corte emocional y hasta mental. Vaya, o sea que entonces vamos en buen camino si es que queremos de verdad encaminar a esta población tan talentosa para que de verdad sea un aporte para la sociedad y para el país, porque así es como muchos países desarrollados han logrado muchas innovaciones tecnológicas, sociales, económicas, gracias a estos talentosos, ¿no es así? Claro, nosotros hemos investigado que en muchos países, tanto de Latinoamérica como europeos, se apuesta y se tiene toda una propuesta curricular para esta población, hacia eso queremos apuntar, pero definitivamente es algo que se requiere hacer con alianzas, con alianzas de las universidades, con alianzas público-privadas, para poder en conjunto atender a esta población estudiantil. Muy bien, Sandra, pues felicitarlos a ustedes y a la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica por tener esta visión de poder de verdad atender y ayudar a estos estudiantes dotados, talentosos, como súper dotados les digo yo. Muchísimas gracias. Muy bien, allá ustedes en su casa, ya saben, nos vemos a la vuelta de una semana. Por ahora los dejo en la compañía de la programación de su canal 15 UCR y desde acá, desde la Universidad de Costa Rica, nos despedimos, como siempre les digo, informándoles sobre un poco de lo mucho, de lo bueno, de lo positivo que se genera desde acá, desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto. Gracias.